Teresa May ha elevado al máximo el nivel antiterrorista en el Reino Unido tras el atentado que ha sufrido Londres este viernes. Scotland Yard busca a los responsables de la colocación del artefacto casero, cuya carga no llegó a explosionar, aunque provocó una bola de fuego que desató el pánico en la estación de Parsons Green. Hubo 22 heridos. El Centro de Análisis de Terrorismo Conjunto, que es una organización independiente responsable de fijar el nivel de amenaza basándose en la información de la inteligencia, ha decidido ahora elevar el nivel de amenaza desde severo hasta crítico. Esto quiere decir que existe peligro de ataques inminentes. Se trata del quinto atentado terrorista que sufre el Reino Unido en lo que va de año. Según los expertos, el fallo en el detonador del artefacto evitó una auténtica masacre ya que el atentado se produjo por la mañana en plena hora punta.